Todo lo que viene yo lo olvido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde Todo lo que pasa es del antiguo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se detiene Y desaparece Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor, eres tú Solo tú Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor, eres tú Todo lo que dice un solo beso Hace que se rinda el universo Cómo hacer luces Al caer la noche Para que con eso no haya duda Si es que cada vez que estamos juntas El tiempo se detiene Y desaparecer Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor, eres tú Solo tú Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor, eres tú Amor, eres tú Y tú me das todo lo demás Y tú me das todo lo demás Si lo más difícil de encontrar, me lo encontraré contigo Ya no necesito nada más, si lo más difícil de encontrar, me lo encontraré contigo Ya no necesito nada más